Vamos a hacer el ensayo de inclinación con testigos de sondeo en laboratorio, con la mesa de tilt manual y tres testigos de sondeo, en este caso granitos. Vamos a hacer el ensayo en seco y en húmedo para ver un poco la diferencia entre ambos. Tenemos marcados una serie de diámetros para que el punto de contacto sea siempre diferente. Porque una vez que ha deslizado en principio se pierde parte de la rugosidad o parte de la, digamos, del grano. Entonces la idea es que la superficie de rotura o de deslizamiento sea cada vez diferente. Por eso marcamos una serie de diámetros. Bueno, vamos a hacer el ensayo tilt test con testigos. Aquí tenemos el aparato de tilt y aquí tenemos los tres testigos. Bien, es importante en estos testigos marcar una serie de diámetros. En este caso vemos el testigo 1, el 2 y el 3. Y vemos los diámetros, en este caso el ángulo es de 30 grados entre ellos. Y tenemos entonces cuatro diámetros. A, B, C y D con sus lados correspondientes. A' B', C' y D'. Entonces ahora nosotros es importante apuntar, hacer un estadillo, en el cual vamos a apuntar en todo momento los puntos de contacto. Punto de contacto porque una vez que hemos ensayado una superficie de contacto, la idea es no repetirla. Vamos a apuntar la secuencia, digamos, de contacto y después el ángulo de tilt en cada caso. Además, en este caso vamos a apuntar la longitud de los testigos, el diámetro y su peso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí, 57, 57. Ahí ha caído, 60. 60. 60. Vale, que son todos. Sí, ya. Hay que hacer automatizado. Queda perfecto. ¿No se ha movido? Sí, está movido ya. Vale, 58. Muy bien. Muy bien. Repetimos el ensayo ahora con las superficies mojadas para comparar con las tablas clásicas. A ver cómo salen. Alguien ha movido, sí. Vale, 56, que son 34. Vamos a cambiar de posición. Vamos a cambiar de posición. Vamos a cambiar de posición. Vamos a cambiar de posiciones. Ahí. 30, también. Vamos a cambiar. 30, denn. Vamos a ver. A ver. Este es algo. Así hemos cambiado. hay un poquito antes de 30, de 29